Tam Tam, Pedro Fuentes, el Cusco Me dice que le de, va a la tienda y pide tres Se cayó y se lo estimo, ta de palda y pide dos Le gusta la gordita, le gusta la chiquita Le gusta la sicaria, a la fresa y a mis nina Un poco de tolbache, porque esta vaina marre Con pelo o sin pelo, pero que sea más picante Con el bugutú, ta gata, bugutú, ta gata Métele, sácala, la gata Dame papi Ana María, Carla Lucía, mi prima, mi tía lo pide Le gusta, fascina, se priva, se excita, se empacha si come Se empapa, se moja, lo luce, lo goza, si baila los trozos así Y yo dispuestote con todo este dote a tomarla en cintura y así Me dice que le de, va a la tienda y pide tres Se cayó y se lo estimo, ta de palda y pide dos Me dice que le de, va a la tienda y pide tres Se cayó y se lo estimo, ta de palda y pide dos Le gusta la gordita, le gusta la chiquita Le gusta la sicaria, a la fresa y a mis nina Un poco de tolbache, porque esta vaina marre Con pelo o sin pelo, pero que sea más picante Con el bugutú, ta gata, bugutú, ta gata Vetele, sacala, la gata Dame papi Ana María, Carla, Lucía, mi prima, mi tía, lo piden Le gusta, fascina, se priva, se excita, se empacha si come Se empapa, se moja, lo luce, lo goza, si baila los trozos así Y yo dispuestote con todo este dote a tomarla en cintura y así Me dice que le de, va a la tienda y pide tres Se cayó y se lo estimo, ta de palda y pide dos Nos excedimos de flow, aquí, reventamos, tú lo sabes Estás escuchando a Dumtum Pedro Fuentes, se juntaron los del negocio, socio Suburbio Inc BOMB BOMB EDUCERO UNuning Gracias por ver el video.